ARIANA GUTIERRE, SEÑORITA COLOMBIA, EN PUNTO DE ENCUENTRO Y lastimosamente yo tuve que posponer mi participación en Cartagena por un año más SUS CONFESIONES Y ver de pronto que te rechazan y te dicen en tu cara que no y que a otras le dicen sí EL MOMENTO DE GLORIA NUEVA REINA, EN LA SEÑORITA SUFIE Cuando nombran mi departamento como el ganador, de verdad que no lo puedo creer Punto de encuentro con Diego Pascuas Arianna, ¿se ha enamorado? ¿Cómo le ha ido con el tema del corazón? Mal, me enamoré, estaba muy pequeñita, tenía 18 años, fue mi primer amor Yo tengo esa canción de la reina, tu canción de la reina, imagínate la tengo pegada Próximo lunes 16 de marzo, 8.30 de la noche Con Coloma de Cristal